¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de cuáles son los planes sociales del 2021. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Con el cobro del ingreso familiar de emergencia y los plus a millones de beneficiarios de planes sociales por la pandemia, muchos están desconcertados por lo que se continuará o no cobrando el año próximo. Hoy vamos a aclarar cuáles serán los beneficios sociales que sí o sí estarán el año próximo. Asignación universal por hijo. Este es el programa histórico del país para chicos que tienen los padres desocupados. No solo continuará en 2021, sino que también ha sumado beneficiarios. Se trata de casi 700.000 niños en plena desprotección social. Es decir, están fuera de todo programa social. Tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar la perciben las mamás o papás que perciben la asignación universal por hijo y tienen hijos de hasta 6 años. Plan potenciar trabajo. El gobierno define a Potenciar Trabajo como un programa que tiene por objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa. Con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica. Actualmente está destinado a aquellas personas que se encontraban bajo los programas Hacemos Futuro y proyectos productivos comunitarios. El programa Potenciar Trabajo unifica en esta iniciativa a todas y todos sus titulares. Actualmente los beneficiarios reciben la mitad de un salario universal, es decir, cercano a los 9.000 pesos. La idea es que se estire a un sueldo mínimo vital y móvil, es decir, cerca de 18.000 pesos. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que este programa incluirá a más beneficiarios a partir del año próximo. Arroyo señaló que en un principio se incorporarían cerca de 300.000 beneficiarios del IFE a Potenciar Trabajo. El gobierno apuntará en una primera instancia a aquellos beneficiarios del IFE que no tienen trabajo. Quedarían excluidos aquellos monotributistas, trabajadoras domésticas y aquellos que reciben la AUH. Para obtener información sobre este programa podés comunicarte al teléfono 0800-222-3294 o al 011-4320-3380. Correo electrónico economiasocialmds.desarrollosocial.gov.ar ¿Qué es Potenciar Joven? El Ministerio de Desarrollo Social señaló que este programa busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que puedan realizar programas sociales para que los jóvenes acompañen sus estudios. En este programa pueden participar los jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad. Este programa articulará con municipios o instituciones, así que las inscripciones se realizarán en las comunas o en las instituciones. Los participantes de este programa percibirán un monto cercano a los 8.500 pesos. Para más información escribí al mail inclusiónjoven.desarrollosocial.gov.ar Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. Saludos, nos vemos en el próximo video.